Te elegiría sin pensarlo, es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo Es que tú has sido lo mejor, que tome este corazón Que entre el cielo y tú yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo misma Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo? Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú? ¿Tú de qué vas? Que lindo!